Chavales, señores, ahora sí que sí, damos comienzo al nuevo modo carrera, donde tendremos a un Betis libre, Betis de Champions, con grandes jugadores, carisma y sobre todo, luchador. ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Viva el Betis! ¡Siempre todo por el Betis! ¡Vamos ahí! Tonic Martín, el entrenador que será conocido como llevar al Real Betis a ganar la Champions League. Bienvenidos y bienvenidas al Benito Villamaría. Es un placer presentarles a nuestro nuevo manager. Esto es mi visión táctica, como yo me gusta que juegue el equipo. A mí, sinceramente, a mí el juego del contraataque es un juego que me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que para jugar al contraataque tiene que tener uno de los mejores jugadores y yo no sé qué buenos jugadores vamos a tener ahora. Entonces, por ahora vamos a elegir estándar, la verdad. Fácil. Vamos a ver el equipo que tenemos y una vez veamos el equipo que tenemos, veremos a ver cómo jugamos. Informe de la cantera. A ver, a la cantera. Vamos a ir a la cantera. A ver qué tenemos en la cantera. Jugadores jóvenes, planes de desarrollo, ficharlo. Perfecto. En la cantera. ¿Esto qué es? Cantera, ¿eh? Smith, Ramusen, Guari Guaresinin, Casadei y Meyer. ¿Esta qué cantera del Betis, eh? Carajo, si aquí no hay ninguno de Triana. Pero si aquí no hay ninguno de Triana, si esta gente son torche con los vacos. ¿Qué cantera, eh? Da la mierda. Fuera. Junto a Real Betis. A objetivos. A ver los objetivos que tenemos. ¿Cuáles son? Bueno, acción de finanzas. Éxito nacional, media. Éxito continental, baja. Desarrollo juvenil. Vale, perfecto. Plantilla. Gestión del equipo. Escúchame lo que te voy a escribir, Iki. Dale. Vende Ico. Está cascado. Dirección del equipo. Esto es importante. Formaciones. Esta afuera. Quiero una formación en la que... Pa, 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 pa. A ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos William José. Vacambul lo tenemos ya. Vale, 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 vale. Pero para que recuperen durante el partido o después del partido, bro. Cardoso fuera. Por Carballo. Yo no quiero tantos laterales. Zabali. ¿Quién está? Bellerín. Y Amner. Vamos a poner a Miranda. Y aquí a Bellerín. A Zabali, que diga, perdón. Y aquí a Bellerín. Ahora, eh... Tenemos a Fornal. Tenemos a Fekir con 82 de media. Eh... Vamos a intentar hacer una alineación en la que juegue Fekir e Isco. Segundo, vamos a mirar... Esta creo que es una de las que más me gusta, ¿eh? Esta creo que es una de las que más me gusta, pero es un poquito rica porque creo que hay poca defensa. Creo que hay poca defensa. Igual con el Beti, en poca defensa nos puede pasar bastante, bastante factura. ¿Este por qué pone el signo de exclamación ahí, chavales? ¿Por qué pone ese signo de exclamación ahí? Porque no es su posición. A ver. ¡Hostia, ira! ¡Ah, vale, vale, vale! Puedo hacer yo una personalizada. ¡Qué guapa! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! Muchas gracias, Leo Bilbao, Chesco Telly. Bienvenido. Gracias, gente, por el follow. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien o qué? Entonces, segundo, que yo William José lo quiero fuera, creo, ¿eh? A William José. Yo creo que lo quiero fuera William José y quizás haría sin. Y quizás haría sin. Pero es que a José Pérez no puedo. Vale, en este caso sí, porque hacemos así y Rodríguez ya estaría bien. Pero vale, vale, vale. Y un poquito más para adentro. No, muy no. MCO. Quizás metería, haría un poquito. Haría un poquito. No, SD. MOD. Y quizás a Isco le metería un poquito menos de llegada que Isco baja un poquito más. Le metería aquí un MCO. Ahora, a Fornal lo subo un poquito más. Le meto un MI. Y no, vale, vale, vale. ¿Este puede ser ED? Sí, vale, perfecto. Así le metería. Así le metería. Y a José un poquito también para arriba. Esta sería mi alineación del B100. Ahora atrás. Tengo Pesela Sócrates 74. Madre mía. Pesela 77. ¿Quién más tengo por aquí? Vale, tengo Abde que me puede aportar bastantes cosas. Tengo Abde que me puede aportar bastantes cosas. Tengo, ¿a quién más tengo? ¿A quién más tengo? El morillo este. Mendy. Tengo Aldeao. Artimira. Rodri. 78 de media tiene Rodri. Creo que tiene más Rodri que Fornal. Pero que fumada es esta. Vale, perfecto. Rueba a la 4-1-4-1. Miramos otra vez la plantilla. Y vemos qué coño nos hace falta. Qué queremos fichar y qué nos sobra. Porque nos sobran muchos jugadores, ¿eh? Nos sobran muchísimos jugadores. Willy José, yo lo daba a la mierda. No me gusta. Porque no quiero un delantero tan putamente tosco. Hermendí este, ¿cuántos años tiene? Presidente de emisión nos estás llevando a segunda. 18 años de edad. Este me lo quiero quedar. Hermendí este me lo quedo, ¿eh? 18 añitos me lo quedo. Este 19 años. ¿Y cuánto corre? Tiene 76 ritmos. No corre mal, pero muy buena pinta no tiene tampoco, la verdad. 17 años. Defensa central. ¿Cuánto mide? Un 85. El Fekir este, ¿quién carajo? Con 26 años. Pá, cabrón. ¿Qué me ha traído el primo de Fekir? ¿O qué coño pasa? Y yo el plan de entrenamiento es para que rindan mejor. Pero yo para qué quiero poner un plan de entrenamiento a Diao si Diao no bajo a un carajo. El Diao está 84 de ritmo, ¿eh? Para que recupere para el siguiente partido. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos tres porteros. Claudio Bravo, si le puedo sacar algo, lo voy a vender. Porque este viejorro aquí para nada da 40 años. ¿Qué coño le estoy pagando yo a este tío ya la pensión? ¿O qué coño es esto? Añadida transferible. Tenemos a Amner, que a mí no me gusta. ¿Y cuántos años tiene? 23 ya. Amner va a la mierda. Añadimos transferible. El Mendee este es cedido. ¿Vale? Sócrates importante. Pesela importante. Bartra importante. Riyad es cedido. Depende de cómo vaya en el año negociamos compras. El Feli este es que es carajo, ¿eh? Bellerín, Zavali. Ruibal con 27 años. Pues no es tan viejo Ruibal, ¿eh? Parece más viejo. Ruibal me lo puedo quedar así por si acaso de suplencia al principio, los primeros dos años. William Carvalho, Rodríguez. Marroca es cedido, chavales. Marroca no ha comprado. El Cardoso este 21 añito. Juanmi está cedido. Ayose es importantísimo. 29 años tiene Ayose ya. Madre mía, yo me creía que era un jovenzuelo. Vale, nos hemos quedado por aquí. El Rodri este muchos años ya, para tan poca media y demás. O sea, no, si me ofrecen algo, cosita, lo vendo. David Pérez, ¿quién coño es? 17 años me lo quedo. Artimira, 21 años, 69 y media. Ahí, ahí. Collado está cedido. Diao, 17 años. Este tiene que ponerlo a entrenar como un cabronazo. William José va para afuera. Bacambú me lo quedo. Jorge Iglesias está cedido. Por ahora, oferta de traspaso William José. 7 millones, 7 kilos. Dámelo. El Girona, uf. Es que dárselo a un rival directo. Valor de mercado 6.500, ¿eh? Y me ofrece 7.200. Vamos a negociar. Vamos a negociar con el Girona. Vamos a negociar. Updadeado para jugar a la contra. Tranquilo, a mitad de temporada. A mitad de temporada. Cómo me alegro de verte. Estaba deseando que llegara esta reunión. Empecemos. Venga. Vámonos. Suma el traspaso. Nos gustaría fichar a William José. Perfecto. Voy a intentar reírme de ti, básicamente. Porque 7.200 ya es un leñazo. Pero si me das 8.500, muchísimo mejor. 8.500 tuyo. El viejo de William José. Se ajustaría a nuestras pretensiones. La verdad, 8.500. Bien, tenemos una cuerda. Aceptamos la cifra. Olé, pues ya te he tomado el pelo. Encantado de hacer trato con usted, Mitchell. Muchísimas gracias. A ver. El Chimi Ávila. ¿21 millones? Regalado 8.500 es lo que tú cobras al mes. No, no. 8 millones. No 8.500 euros. 8 millones, ¿eh? 8 millones. El Chimi Ávila. Chaval, el Chimi Ávila tiene 79 de media y 29 años. Este tío no va a subir más. Y me ofrecen 20 millones. Chimi está más fuera que adentro, te lo digo, ¿eh? Chimi, está más fuera que adentro. Está más... Sentémonos a negociar. Sentémonos a negociar aquí con él. Y además lo vendo a un rival que no es directo ni nada de nada. Valor de mercado 17 millones. Proponer nueva cantidad. Yo. 25. 25. No, es que no quiero que se me vaya. 23.200. Y está este... Ah, no, espérate. ¿Pero cuánto me ofrece? Darle a lo de aceptar oferta. Y negociar en la derecha te pone lo que le puedes sacar a cada jugador. 23.300 tuyo. 23.23. 23. 23.333. Es tuyo. 23.333. Es tuyo. Es tuyo. 23.000.000. Por el chimi es suyo. No queremos en la negociación de fracaso. Estamos dispuestos a pagar el tres paso. Perfecto. Encantado de hacer negocio con ustedes, señor Ogro. Crystal Palace. Si te veo un UEFA te reviento. Imar Bartra. 78 de media. 32 años. 9.000.000. 9.000.000. ¿Qué defensas centrales teníamos? Espérate. ¿Qué defensas centrales tenemos? Es que Bartra es de nuestros mejores. Tenemos a Sócrates. Y después tenemos a... No. A Caro. Pero no están... No está bien hecho todavía. No, no, no. Bartra... Bartra creo que no lo vendo, ¿eh? Bartra creo que no lo vendo. Además me pone que lo máximo que puedo sacar es 9.900.000. Está difícil la cosa. Si le saco 15 millones lo vendo. Si no, no. Sí, sí. Lo sé, Sergio. Lo he visto, lo he visto. Gracias. 15 millones tuyos. Payaso. Papá, a ver. 15 millones tuyos, papá. Que me lo estoy intentando comprar a mi padre. Y yo tú, Larguilucho. 15 millones el viejo este es tuyo. Verá cómo se lo vendas. Verá cómo se lo vendas. Lo siento. Claramente hay una gran diferencia entre tu valoración de Bartra y la nuestra. No tiene sentido continuar con la negociación hasta otra. Perfecto. Era lo que esperaba. Ni un gestito. Yo quiero que te meto una piña por detrás que te reviento. Oferta de traspaso por Rodri. 34 millones. 34 millones por un tío de 23 años, 78 de media, que no me va a subir mucho más a la Roma. Hombre, Rodri. Rodri. Rodri, ¿dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir a parar, Rodri? No he visto cuánto se podía pedir por Rodri. No he visto valor de mercado 31. Se podrá pedir 35, así. ¿Qué pasa, tío? Encantado. 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 Rodri, 40 millones. Vale. Si saco 40 millones por Rodri, escúchame una cosa. 40, 49, 5. Es el mejor de tu equipo. ¿Rodri? ¿Va a ser el mejor de mi equipo? 50 millones. Si saco 50 millones por Rodri, flipo, ¿eh? Otro regalo. Nah, mira. Es que soy... Yo para qué os hago caso. Yo para qué os hago caso. Ese tío por 40 millones estaba vendido. Otra por Rodri, chavales. Otra por Rodri. A ver. Valor de mercado. Se puede pedir hasta 49, 800. Vaya locura. Sergio 30 dice. No eches cojones que te va a llegar otra oferta. Vaya locura. Pero, chavales, vamos a ver. Rodri puede ser... Rodri te sube 85 rápido. Pero si tiene 23 años, bro. ¿Cómo va a subir rápido? Y 78 de media y no corre nada ni nada. Rodri... Con... Os digo una cosa. Os digo una cosa. Rodri... Con Rodri no ganamos ni un título europeo. No, no, no. Jugadores con físico. Rápido. Rápido. Con Rodri no se gana ni un título europeo. 50 millones. Otra vez. Coño, si estoy con un mojo de Shaolin. Dale ahí. 50 millones. Más de 34. Pero, muchacho. Tú que te crees. Pero, vamos a ver. Una pregunta. Tú que vienes. ¿A por Borges Iglesias o a por Rodri? Que Borges Iglesias ya está vendido, ¿eh? 50 te he dicho. Chino de los huevos. 52 por gracioso. 52 y 50 pavos para echarle a la rule que te voy a pedir. ¿Quiere o nos quiere? Estábamos... Esperábamos cerrar el trato. Pero la cifra que pide por Rodri sigue siendo demasiado elevada. Es una pena. Adiós. ¿Vienes o qué? ¿Esto qué es? Y yo, pero... ¿Este es el Chimi Ávila? ¿Este es el Chimi? ¿Pero qué le pasa en el cuello? Si va todo el Chepudo. ¡Es el Chepudo! ¡Ira, ira, ira! ¡Es el Chepudo! ¿Esto qué es? ¿Que lo vendo? ¡Hostia, a la mierda! A la mierda el Chimi, ¿eh? A la media el Chimi, ¿eh? Embolsamos pasta, pero... ¡Ojo, eh! ¡Ficho con usted! ¡Ficho con usted me la pela! 23 millones el Chimi. Win OF, chavales. ¡Uf! La S me han puesto nada más. Buen precio. Vale, vale. Win 10, ¿8.500 vendidos? ¿Sí? ¿Una A? Pues esta ha estado un poquito... Para mí un poquito peor, ¿eh? Muchas gracias, Timmy Jimmy. Por el follow. Esa para mí ha estado un poquito peor, ¿eh? Se lo vendemos a un rival, tío. Quiero. Gente. Muy joven. Muy joven. Y que tengan proyección, pero que ya sean buenos. Porque lo que quiero es titular. ¿Sabes? Eso sería lo ideal. Si no lo encontramos, no me importa. Ficha un nota de 25 años, pero que tenga 82 de medio. Así. Hugo Duro, por ejemplo. ¿Cuánta media tiene? Obsérvame a este. Obsérvame a Hugo Duro. De a ver. Un chino. 890 de ritmo. Un chino, ¿eh? Me hace ilusión tener un chino, ¿eh? Hostia, da 27. Bueno, tú ojeamelo y ya veremos. Ávila ha vendido. Perfecto. William se ha vendido. Y oferta de traspaso por Rodri. Air Milan. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Este sí tiene para ofrecer 50 kilos, ¿eh? Este le saco más. Este le saco más. A este le saco más. 33 millones. 54. Que no lo quieren. Que me dice que es un insulto. No pasa nada. Me lo quedo. Lo siento. Vale. No le voy a sacar a este tío. A este tío 50 millones. Ni de coña. Air Milan 40 millones. Sabría yo. Sabía yo. Ah, no. Este es el Inter. Hostia, se lo vendo al Inter. Se lo vendo al Inter, ¿eh? Mirar el contrato a Rodri de Trofelsen. El mínimo es porque le queda poco. No me toquen los huevos. Eso son cosas, ¿eh? Y yo tenemos los 23 millones de presupuestos, chavales. 40 millones. Si me dan 45, lo vendo. Si me dan 45, lo vendo. Podemos hacer grandes fichajes, ¿eh? 45, lo vendo al Inter, ¿eh? 45, lo vendo al Inter. No lo he puesto más barato nunca. Es tuyo. Estás de acuerdo. 45 millones, Rodri. 45 millones, Rodri. Y el Betis se pone. Y el Betis se pone con el presupuesto. Nunca jamás visto. Hostia, el Lacey también, loco. El Lacey 40 millones también. Pero yo, Rodri, está demasiado cheto, ¿no? Benjamín Sesco. Lo miro ahora. Lo miro ahora. Un segundo. Por si acaso. Ahora me la acepta. ¡Uy! ¡Uy! Que me la han pagado. Que le saco 5 millones 900 más, ¿eh? Que le saco 5 millones 900 más. ¿Ahora qué coño hago? ¡Uy, uy, uy! Que se me ha liado, ¿eh? Lo vendo dos veces. Me la pela. Me la pela. Lo parto por la mitad. Rechazar ofertas. A Rodri no lo vendo. A Rubá no lo vendo. Y menos a un equipo que no quiero vender a rivales directos. Como puede ser Cádiz. A ver, no veo a ninguno aquí. Podemos pensar... ¡Eh! ¡Basei! ¡Oh! De los míos de plata. ¿Os acordáis cuando me hice...? Cuando me... Bastoni genera 85. Me gustaría Bastoni también. Me parece bien. Me parece bien Bastoni. Y el Bassei ese. ¿Os acordáis de cuando jugué con el equipo de plata? ¡Locura, eh! Menú de traspaso. A ver si... El Tristoni. A ver el Tristoni. 73 millones. Pero el mercado está carísimo, loco. Pero el mercado está carísimo. Es que no pago ni 50. Yo a este tío si... Si se lo saco por 30 millones o algo así. De van, de van. Quítame, quítame. De coña. Que no, que no. Que me lo quite de aquí. ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita de aquí? Borrar de la lista. Se viene. ¿Quién se va ahora? ¡Era! Rodri. A la mierda, Rodri. Madre, madre, madre. No habéis visto el Betty con tanto dinero en la vida, chaval. ¿Quién se va? Saúl Coco. Reyes central, mexicano y libre, creo. Rodri. Te he vendido a un buen equipo, ¿eh? Te podría haber vendido al Fenerbahce, perro. ¿A quién al final? ¿Al Inter o al Leipzig? ¿Inter o Leipzig? ¿Inter o Leipzig? Al Inter. He perdido 5 milloncitos ahí. Tonto hemos sido, ¿eh? Podemos fichar mucha tela, ¿eh, chavales? Podemos fichar mucha tela. Eh, tenemos informe. Tenemos informe. Hong Wang Qing. 27 años. ¿Quién más? ¿Hay por ahí? Nada. Este no me... Que se quede por ahí. Todibo. 80 de media. Defensa central. 23 años. Ritmo 81. Me gusta, ¿eh? Añado a la lista. Me gusta Todibo, ¿eh? Me gusta Todibo, ¿eh? Hugo Duro. 75. No. No. Interrupción de las negociaciones. Rodri Vendido. Oferta por Abde. No, no, no. Abde no lo vendo. Abde no lo vendo. 21 añitos. 74 de media. No. Y además corre bastante. Qué va. Este cuánto... Este qué pasa. 29 millones. Negocio compra ya. Todibo. 20. 20 millones te viene ya, ¿eh? Ofrecía cantidad para traspaso. 23 añitos. 80 de media. 80 y pico. 80 y pico de... ¿De qué? No sé. 91 millones de presupuesto tener Betty. Shh. 22... 20 millones. 20 millones. 20 millones y se viene ya. Mañana. 20 millones y juega el partido del próximo día. Tensión. Tengo la sensación de haber perdido el tiempo. No nos hace ninguna gracia. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fuera. Todavía te... Todavía te torteo la cara, payaso. Eh... Vale. Día de partido, ¿eh, señores? Día de partido. Día de partido, gente. Vamos a simular todos los partidos. Simulo partido. Se viene, chavales. Se viene. Se viene. Empieza el primer partido del Betty. Ojo. Con... Ruiz Silva en la portería. Zabal y Miranda en el laterales. Bartra Pesela en la defensa central. Rodríguez apoyando a la defensa y sacando el balón jugado. Isco recibiendo y siguiendo la jugada, abriendo a las bandas de a Josep Pérez y Pablo Fornar. Y arriba, esperando el balón. En la media punta, Fekir para dar el pase o el gol a Bacambú. Simulo partido. Simulo partido. Se viene. Primer partido del Betty. A ver cómo se ve. Dime que esto le han puesto un modo guapo. Tío, por favor. Esto estaría guapísimo. Oh, barbaridad. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Locura, locura. Eh, primer gol ya de ellos. Pero, ¿qué hemos hecho? Eh, eh, qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Cómo nos recomponemos. Cómo nos recomponemos. Mauro, Mauro. Muchísimas gracias por el tallercito, ¿eh? Muchísimas gracias. Agradezco un montón, niño, de verdad. Mil gracias, Mauro. Hace tiempo que no te tenía por aquí. Y me alegro tenerte. Y me alegro tenerte otra vez, niño. Bienvenido. Para ver el partido. A ver. Mira, vista táctica. Sí, hombre. Sí, hombre. Qué guapo. Qué guapo. Eh, gol nuestro. Golazo, golazo. Golazo. Sí, sí, sí. Mira. Qué guapo esto, hermano. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. ¿Y se puede cambiar la cámara y eso? Y yo, pero no me puedo salir ya de aquí. No me puedo salir ya de aquí. Dale al cuadrado. Loco, loco. Esto está guapísimo. Esto está guapísimo. Y ahora triángulo. Hostia, hermano. Pero qué fumada. Pero qué fumada, qué fumada. Guapísimo, ¿eh, chavales? Guapísima. Guapísimo. ¿Y cómo me salgo de aquí? L1 y R1. ¿Cómo me salgo de aquí? Para verlo de la otra manera. Que esto tarda mucho. Dale opciones. Y la simulación. Vale. Es que aquí va más rápido, loco. Aquí va más rápido. Vale, vale. ¿Otro? ¿Otro? 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Barbaridad. ¿Cómo va el Eurobetis, eh? Barbaridad. ¿Cómo va el Eurobetis? Cabezas, señores. Cabeza. Cabeza. Habéis conseguido remontar partido. Está bien. No hay equipo que no se remonten. ¡Uy! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Pero qué jugada es esa? ¡Uy! ¿Colazo? Y yo, pero... Pero Bacambú, ¿qué pasa? Bado Paísimo, ¿eh? Bado Paísimo el Bacambú, ¿eh? Bado Paísimo. Bado Paísimo. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Qué buena, Ruiz Silva. Y yo, Jastriki, ¿eh? Jastriki, ¿eh? Pero madre mía, lo de Bacambú no tiene ningún... Hostia, aquí yo... No va a haber gol aquí. Me cago en 10. Y tú buscando el delantero. No, no. Y lo seguimos buscando. Pero el bicho flipa. Bacambú está diciendo... ¡Shh! ¿Para qué busca ese? ¡Uy! ¿Tú qué? Ah, vale. Primera parte. Dale. Jugar. ¡Mierda! ¿Qué hace? Eso es gilipollas. 4-2, ¿eh? Partidazo. Partidazo. ¿Cuántos años tiene Bacambú? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Pero qué partido es este, señores. Pero qué partido es este, carajo. ¿Barbaridad goleadística? ¿Pero qué partido? ¿No? ¿Otro? No. Ah, el control se ha ido largo al gilipollas. El Bacambú. El Bacambú se ha metido cosas, seguro. Yo no me lo creo, bro. Pero este partido, qué coño, ¿eh? Bro, que es un partido de tenio. ¿Qué coño pasa aquí? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Oh, uf. Que se recompongan una B, perfecto. Pero que se recompongan dos ya es más difícil, ¿eh? ¿Otra B, 18? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pero no, no, no. Esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido, ¿eh? No, no, no. ¿Ruiz Silva? Chavales, ¿dónde está aquí la cámara? Que hay gol cada dos minutos, ¿no? ¿Dónde está aquí la cámara? Esto no tiene sentido ninguno. ¿Otro? Se están riendo de mí. Se están riendo de mí. Se están riendo de mí, de verdad. Se están riendo de mí. No es posible que el primer partido, modo carrera mío, vayamos 6-5, minutos 71. Faltan más de 20 minutos, churra. ¿Otro? No, 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 no. Me niego, me niego, me niego. No, no, no. No, no, esta gente se han confundido y me han puesto a mí a jugar tenis, ¿eh? Con Djokovic. No puede ser. ¿Otro? Y yo que literal cada dos minutos hay un gol, bro. ¿Esto qué coño es? Que cada dos minutos hay un gol, bro. Que la defensa parece a Chenique, Stephen Hawking y los amigos, ¿eh? Ojo. Uy, qué buena el 22, ¿quién es? ¿Barbaridad de Ico? ¿El pase? Pero pásala. Pero pásala. Pero pásala, gordo. Pero pásala, gordo. Gordisco. Pero pásala. A B11. Vagambú. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! En la línea. En la línea. En la línea. En último minuto. Último minuto. ¿Qué hace? La pierde. 6-6, loco. 6-6. ¿Pero qué coño acabamos de presenciar? Miguel, muchas gracias por el follow en Twitch, tío. Esto está abogado que Macambú, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. 6-6. 6-6. ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué coño acabamos de presenciar? Por Dios. Y hay dos lugares. ¿Por qué está aquí, bro? ¿Por qué está aquí? ¿No hay otro aquí mejor para ponerlo o qué? No. Vale, pues empezamos a pasar. Espérate, tengo muy poco arriba. Claro, porque aquí antes estaba uno de los que hemos vendido. Necesitamos un delantero como el puto comer, ¿eh, chavales? Necesitamos un delantero. Jugamos partido, gente. Se viene. Se viene. 6-6 el anterior partido, ¿eh? Este equipo, ¿cuál es? Bérgamo Carcho, ¿cuál era, chavales? Bérgamo Carcho, ¿cuál era? No, no, no. ¡Bien! Bien, Ruiz Silva paró antes, en el anterior partido también, ¿eh? ¡Ojo! ¿Ico? No, ¿quién es? ¡Golazo! Y yo, Macambú. Pero mi Macambú es Jesucristo, ¿eh? El Macambú es increíble, ¿eh? Macambudona, ¿eh, chavales? Se le empieza a llamar por los aledaños del estadio Macambudona, ¿eh? ¿11? No, no, me lo puedo creer, chavales. No me deis otro partido, ¿eh? En Atalanta. Está bugueado, ¿eh? Está bugueado. Está bugueado. ¡Bacamburra! Esto está bugueado que todo mi polla, bro. Es imposible que haya un gol cada cinco minutos, loco. ¡Qué buena! ¿Quién es ese? Miranda. ¡Uy, qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué buena! ¿Tú crees que sí, Antonio? No puede ser, a que no, bro. ¡Muy raro que sí! Vamos a caerse fuera. Dos, tres minutos, veinte y viniendo de que antes hemos quedado 6-6, ¿eh? En el primer partido. Bien, llegado a Abden. Raúl Oliver, guión bajo 19, dice. Ojo que en simulaciones creo que se buguean los cambios. Hay veces que no se hacen solos. Diabuea de delantero. Bacambú. Por a Josepérez. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Buenísimo, Abde! ¡Buenísimo, Abde! ¡Bien, bien, bien! Ya verás cómo tiene la mejor velocidad de usuario 100. ¿Tú crees? Entra, dice. Entra en el partido y mira los ajustes, jajajaja. ¿Está todo bien? No, no. Es que se me va a restaurar todo, loco. Yo no quiero restaurarlo todo. Esto nada más. Tamposo de qué, cabrón. Lo hecho así, yo no me he enterado de nada. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Es que hay que cambiar lo de fuera, ¿eh? Porque si no, solo vale a uno. Uish Pero a mí que me decís, chavales Que yo estoy guapo que ustedes Ustedes que creen, que yo lo había hecho queriendo Yo no tenía ni puta idea de que Eso estaba tocado, cabrón Ojo Uish Que lo ponéis, todo al 50, ¿no? Ok Grande el putísimo Pekazuri Grande el putísimo Pekazuri Muchas gracias, máquina Muchas gracias ¿Te vas o qué, bro? No, cuidado ahí, fuera ahí Bien Espérate, nosotros Vale, vale, los blancos No, no Pekazuri, muchas gracias, ¿eh, niño? Sí, 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 Bani Sí, sí, sí Sí tenía que ver Pero me refiero Que tú me has dicho Tramposo y eso Pero tramposo es cuando uno hace la trampa queriendo Pero yo no lo sabía, cabrón Dale, Pekazuri Pues muchas gracias por el taller Máquina No, aguanta ¡Ey! Golazo de última de día Delantero Grande Grande mi hombre de ao Bien 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 Bien, sí, señor Y dando descanso a Bacambú Atalanta a tomar por culo A Chidi Rie hay que darle minuto Y a Cardoso también Me la pela Me la pela Lo que tenemos que comprar más pronto es un delantero Tiene 81 el Guioquera Y sube mínimo 5 puntazos Vamos Continuamos Nottingham for ahora Informe sobre Saúl Coco Este era uno de vuestros preferidos, ¿eh? Saúl Coco 75 de media 24 años No Para ocupar sí Quedan 3 días Rafa Merín Quedan 3 días Para eso ficho a mi Coco Basile, ¿eh? Para fichar este ficho a mi Coco Basile No No me renta Y que cubrete el 11 de fase y con opción de compra De no más de 30 millones Súbete el al primer año Pero es que es MSO MSO ya tenemos a Fekir Y tenemos a Y tenemos a Isco, tío Ya te sangaré Langa Montiel Vamos mi equipo, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto que voy a jugar yo ahora Que es el torneo este de verano Pero Pero ¿Es ya eliminatoria? ¿O qué carajo es? ¿Eh? A ver cómo está mi equipo Por aquí A Josepere Perfecto Están todos bien Diao y Abde Que estén así Que si salen Salgan a partirse el pecho Perfecto Rodríguez está un poquito cansado Así que Lo que vamos a hacer Vamos a meter a Cardoso titular Y William Carvalho ¿Cuánto año tiene? 31 William Carvalho es 20, ¿eh? Puede ser Como juegues Pierdes a Moukoko Que estaba en conversaciones Con el Leverkusen No, ¿pero qué hago? Si es que no puedo Tendré que Simulación rápida Vámonos No, ¿le he dado simulación rápida? Hostia Submuerto No La he liado Perdona La he liado Esto era fase grupo todavía, ¿no? Calvin Bassey Puede ser uno de mis fichajes, chavales Puede ser uno de mis fichajes Pero Tranquilidad Voy a ver A ver Lo nuevo que me viene Cardoso ¿Qué pasa? Y menos al Girona Ni de coña Luis Felipe Ojealo Ardagule fichajazo Ardagule no Ardagule no me vale, tío Ojo, Mengui, ¿eh? Uh Tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta Aquí está Aquí, ¿qué eres? 81 de media 38 millones 25 años Ritmo 85 Un 87 Hostia, lo tiene todo bien, ¿no, bro? 81 de media 25 años 38 millones, ¿eh, chavales? Es que me cago en sus muertos ¿Cuánto valen todos, bro? ¿Cómo van a haber matado este 38 millones, tío? ¿Y yo por qué no se echa para la derecha? Muchas gracias, Stroke Gracias por los follows, chavales A por el puto de Jemi Vamos a por el puto de Jemi Vamos a por el puto de Jemi Y nos la pelísima ya todo Pero es M.I., no es delantero Es M.I., no es delantero, loco De John, el del PSV ¿Dónde va el viejo ese? Uf, está difícil la cosa Está muy caro, bro Igual que yo he vendido caro Es que ellos están caros también Uf, Guido Rodríguez Uf, 30 y pico millones Por Guido Rodríguez Le podemos sacar 50 Si les 40 28 años Este tío no va a subir mucho más Pero es verdad Que para el primer año Va de puta madre Aunque tenemos William Carvallo Aunque no es tan defensivo Y mi alineación Guido Rodríguez Muy defensivo Pero también tenemos más roca Tenemos a... Se puede estudiar, eh Se puede estudiar, eh Se puede estudiar Lo que pasa que es vender Una posición clave A lo mejor para nuestro primer año, eh Eh... Le voy a pedir 50 Es el Bayern de Muni Yo sé que no me lo va a dar Pero... Si suena la flauta Es una win Clarísima 50 millonanzos 34 millones 45 te lo dejo 45.500 La tensión sube La tensión a tope Lo siento, crema Rodríguez Pero esto es lo máximo Estamos dispuestos a pagar Yo también lo quiero Y no quiero Y no lo voy a vender por eso 44 Sube más la tensión Esperamos será el trato Pues no esperes tanto tú de mí Perfecto Se viene, chavales Se viene Mi mejor equipo ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Back and boot Que ha bajado de media A mí me bajan los jugadores de media En vez de subirme Me cago en mi puta madre Díao por aquí Cardoso Hoy no es día para ti Hoy no es día Vale Perfecto Shady Riad Hoy no es día para ti Lo siento Y... Aquí empezamos Vámonos, eh Vamos mi equipo Vamos mi Betis Vamos mi Betis Los otros como están A ver ¿Puedo ver los otros? ¿Puedo ver los otros? Esos los era... Uh, qué equipazo tienen Qué equipazo tiene Simular partido Vámonos Si ganamos por polla Necesitamos ya Necesitamos ya fichajes Fichajes Además Fichajes muy buenos Hay que dejarse la pasta Hay que dejarse la puta pasta Chavales 50, 60 millones En el delantero Y otros 40 en el defensa Bien Ruiz Silva para, eh Ruiz Silva está parando Bien Tranquilo ahí Posesión Posesión Jugamos la posesión Corti Sí, Aarón Ese es mi plan B Aarón Ahora mismo estamos como Como jugando más Más confiados ¿Sabes? Como creyéndonoslo Pero si la temporada va mal Reforzar Golazo Uy Reforzar MSD Va a ser la clave MSD La defensa Con 5 defensas Algo así Pero por ahora Estamos Estamos confiando En los MSO ¿Sabes? Y Kofekir ahí Tocando un poquito Bagambú definiendo ¡Gol! ¡Golazo! 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 Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor 1-0 Sí señor Cabeza Beti Cabeza Cabeza Go de Kone Go a balón parado De listos De listos Paremos el partido Cuando ellos estén arriba ¿Eh? Paramos el partido Cuando ellos estén arriba Eso es Bien Nada No se pierde Posesión Cabrones Cuidado ahí No Bien Ruiz Silva Cuidado ahí Fuera Vale Minuto 45 ¿Qué pasa Iván Máquina? Seguimos A ver Dirección del equipo ¿Cómo está mi gente? ¿Está todo bien? Esto Lo del diamante ¿Qué coño hecha? ¿Vale? Soltura 0 Vale La sortura Ok Soltura No tiene nada Miranda Vale 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 Soltura Tiene muy poco Todo el mundo Ok Isco Tiene poca Soltura También Isco Tiene poca Soltura También Vale Pues Isco 20 Que te baja Como un poquito De banquillo Por aquí Ideado Vámonos Que nos vamos Calienta que sale Perfecto Renudamos Sacamos Isco Vamos ahí Ya Ya Lo sé Aarón Si Si Entiendo Por sortura Que es Que se atreva A hacer cosas Y eso Si un tío Sin sortura Está nada más Dando pase A los lucas bajes Pase atrás Y eso No gana partidos No Cuidado 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 Guido No Uf Guido Quien es Guido En mi cinco Bien Salimos Para Cambú Tírale No Tocamos Buenísima Me parece Que está Muy difícil Tocar Cambios Segundo Segundo Se están Reventando Un segundo Tiquitaka Vale Vamos a poner Tiquitaka Vamos a poner Tiquitaka Aunque sin Presión fuerte Bien Equilibrada Sin Profundidad Sin Profundidad Ofensivo Construcción Lenta Inclinación De Oportunidades Equilibrada Anchura 50 Fulvista Que no Lleguen Mucho Al área Corner Que no Cojan Las Contras Perfecto Perfecto Y vamos A Meter A Abde Por Fornal Y No puedo Meter Mucho Más La verdad No puedo Meter Mucho Más Vamos A meter A Abelerín Por Sibarita Y Poco Más Poco Más Podemos Hacer Poco Más Podemos Hacer Quizás Así No No Vamos a dejar Bacanbu Y Ya está Venga Salimos Se ha Completado Chavales Lo he Completado No No Me lo Puedo Creer Vamos Minuto 73 No os vengáis Abajo No os vengáis Abajo Eso es Toquenla Eso es Eso es Ay Cuidado por ahí Vista táctica ahora Vista espectador No No Eh ¿Qué hace? Yo Que no me coge Ahí Ahí Se gana No chavales Señores ¿Estáis por ahí? ¿Estáis activos o qué? ¿Estáis activos viendo al Betis? Eh Oh Dios Oh como se lo ha pegado Llegale Ah Minuto 89 Vamos a tener las últimas chavales Vamos a recuperar el balón ¿Se puede? Minuto 91 1-1 contra el Villarreal en su casa Ni tan mal Ni tan mal Hueso duro A de Jemi Lo quiero ¿Eh? 81 millón Tú eres loco Tú eres loco ¿Cuánto me vas a pedir Por este bicho Bro ¿Cuánto me vas a pedir Por este bicho? Que no me toco los huevos ¿Eh? Se viene A ver Ofrecer cantidad Para traspaso Valor del mercado 43 millones Está en mercado 50 estoy dispuesto A darte por él 50 pavos Por la de Jemi Pan Dámelo ¿Qué me dices? Háblanos de otras opciones Para dejar marcha de Jemi Queremos 37 millones Y Fekir 37 millones Encima te dio a Fekir Fekir ¿Cuántos años tiene? Señores ¿Fekir cuántos años tiene? Es que A ver Por el tema edad Puede rentarme ¿Eh? Y si Vendo a Fekir Compro a de Jemi Y encima Además Después compramos A Vitor Roque Podemos jugar con dos delanteros Isco MSO Isco MSO Y poner dos MSD No está tan mal ¿Eh? No está tan mal Pero 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 Si en vez de 37 Si te doy a Fekir Te doy 20 Nada más Estoy citando uno de mis mejores jugadores 20,500 Y te doy a Fekir ¿Y cuánto vale el valor de mercado? Pueden llegar Piden 24 millones Este tío se puede comprar En 76 de media Si me sube rápido No es lo que busco Total Pero Vitor cedido No, no Lo compro Lo compro Es Xavi Te ofrezco Xavi 20 millones Por este tío Y así ahorras Para de Jemi Queremos 5 millones 200 Y William Carballo Que para mi Casi ni juega ¿Eh? Y me sale solo Por 5 millones 200 Para mi William Carballo No es No es mucho ¿Eh? Y además Tiene un viaje De año ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Es buena cosa ¿Eh? Es buena cosa Nos sale por 5 milloncitos Un tío Para nosotros Para siempre Que ese tío Acaba con un montón De media ¿Eh? Se la acepto ¿Eh? Me renta yo creo ¿Eh? Sí, sí, sí 5 milloncitos MSD William Carballo No tenía mucho Pensamiento de igual De meterlo Acepto Se lo compro Se lo compro Vitor Roque Para mi equipo Vitor Roque Para mi equipo Todivo 80 ¿Cuánto me pedía Este tío? 43 millones 80 de media 23 años Voy otra vez A por Todivo Voy otra vez A por Todivo Voy con Pastime Voy con Pastime A por Todivo Se viene Todivo Vente para acá Vente para acá Todivo Valor de mercado 29 30 millones 500 No volvamos a sentar Ya me peleé Con este tío ¿Eh? Ya me peleé Con este tío Otro que quiera Fekir Pero estáis tontos ¿Qué tío? Que no doy a Fekir Loco Que no quiero dar A Fekir ¿Cuántos años Tiene Fekir? Chavales Me lo podéis decir Quitar intercambio De jugadores Y te ofrezco 37 37 kilos y medio 29 creo Nada, nada No lo doy 39 no es tan viejo 37 kilos y medio Chavales Por Todivo Lo aplico Continúo Envío ofertas 37 kilos y medio Todivo Parvetti Dámelo Nos parece bien Todivo Todivo Parvetti Sí señor Todivo Parvetti Perfecto Hermengui este No Hermucoco este ¿Cuánto pide? Es que este va a pedir ¿Cuánto? 22 millones Salero de mercado Nada más ¿Eh? Ojito ¿Eh? Estamos Deseando iniciar La negociación Los dos Perfecto Vamos a iniciar La negociación Negociar acuerdos Todivo Se viene Todivo ¿Eh? Verá Verá cuando Todivo Conozca la feria Y te dejar tu rebuito Viva el Petit Viva el Petit Pero Todivo no viene Yo Todivo Vente a hablar conmigo Ah, está aquí Está aquí Eso, ¿eh? Coño Un poquito de ¿Qué pasa Todivo? Mi arma A ver Tengo mucho que discutir Eh Clave Él es clave En mi equipo Teniendo en cuenta La plantilla actual Clave Seguro 100% Eh Tiene 23 años 4 años Está de puta madre Payaso No quiere añadir Clave Le necesite a su contrato Nosotros tampoco Muchas gracias Alex Terino ¿Qué tal estamos? Máquina Muy bien Pasemos Ale Entra en el chat Niño ¿Qué posiciones necesita? Defensa Delantero Si acaso Lateral Dos lateralillos No tengo malos laterales Pero si los tengo Mejor Mejor Y banda Y ahí Eh Duración 4 años Suerdo 23.500 Prima por contrato Portería 0 10 veces 310.000 euros Eh La bonificación 10 Vale Pero te doy 150.000 Por 10 Portería 0 Me vale Suerdo 23.000 No le Prima por contrato O sea Por firmar Contrato 200.000 Suerdo 23.500 Suerdo Actual 39.000 Se baja Suerdo Yo cuántas pastas tengo Un millón Presupuesto 60 millones Me vale Me vale Perfecto Perfecto Aquí tenemos El primer Fichaje Voy a poner un poquito Música GG o no Chavales No escucho nada Del juego A que no Ahí está Todo y Voy A ver Que nota Me dan Es una Es una Pedazo nota Es una Pedazo nota Está de puta madre Está de puta madre ¿Qué hago aquí? Está de puta madre Viento divo Y ahora vamos a por Víctor Roque Que Víctor Roque Es quien dábamos A William ¿No? A William Vale Vale Ahora lo subo Que si tengo Una subjugadora Puedes ir a Persona De Cantere Mandala Por Manteca Buena buena Donde tú quieras ¿Sabes? No se escucha nada Algo pasa Ahora lo miramos Lo tendré quitado Todo Vale Víctor Roque Para nuestra Plantilla Es importante Fantástico Perfecto Teniendo 18 años 4 añitos aquí Perfecto Cláusula de rescisión 56 millones No Rechazar Cláusula de rescisión No quiero Cláusula de rescisión Podemos continuar Perfecto Suerdo 28.000 Goles 10 goles 420.000 Pavo A mi me parece bien Que haya bonificación Pero vamos a rebajarnos Un poquito Las bonificaciones Nos va a llevar A venir Para arriba 10 goles 200.000 Pavo Prima por contrato 260.000 Me puede valer Pero todavía baja un poquito Prima por contrato Vamos a dejarla en 200.000 Y el contrato Si quieres Te subo 500 pavos Yo Uy, uy, uy ¿Qué está haciendo? Yo 29 Tomas por culo Envío oferta Curva sí Lo hemos mirado ya No es lo que mi cliente esperaba Pero tiene ganas de unirse al club Perfecto Otro más Perfecto Algo más Sí señor Ahí llega Vítor el Roque Vítor Roque Todivo Y nos queda pasta Y nos queda pasta Y nos queda pasta Locura papá ¿Qué hora es? Las 3 y media Estamos un poco locos Perfecto Vamos Vamos los míos Vamos los míos Vamos los míos Es que Pacambu no se merece Que lo quitemos Chavales He hecho buena pretemporada Ustedes lo sabéis ¿Vas a jugar alguno? Nunca ¿Ustedes lo jugáis en el modo manager? Señores Los partidos Gol Uff ¿Algún se dio? ¿Algún se dio que podamos comprar Sin tocho? Todos locos Que sí Yo siempre he jugado esto Simulando No hemos mirado laterales Recordármelo después Bueno Algunos creo que sí hemos mirado ¿No? ¡Eh! ¡Ay! Muchas gracias por ese follow Jonathan Padilla Gracias por venirte para acá Para Twitch ¡Gol! No, fuera Ojo que de corner No vamos mal De corner No vamos mal Arda Gulen no MSO no Chavales Tenemos a Isco Voy a seguir ya No No Bien ahí Bien juntado Salimos Me vale Juntadito Juntito Juntito ahí Eso es El once Tocamos Eso es Eso es Que bien Que Ay no la pierdeis ¿Quién es el 23? Sabalí Grande Hola Enrique Creo que sí que hay una forma Pero yo no sé cuál ¿Qué tal estamos? Gracias por los días Vitardo Enrique 0-0 Dirección del equipo Se viene Vitor Roque Se viene Vitor Roque Y Y Y por ahora Hay que o Por ahora hay que o Se viene Vitor Roque Chavales Se viene Vitor Roque Tierra y Correa También son cosas Vamos a ir los míos ¿Se viene cosa de Vitor Roque? ¿El nueve? Uy De una gitanilla Bendición del cielo Que fue novia de un poeta ¡Bien! Ruiz Silva Bien Buen portero Ruiz Silva aquí Me está dando la cara Tío Me está dando la cara Bien Eso es Soto pase Dice el Obito Bien ¡Uy! Qué buena ese 10 ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¿Qué golazo? ¿Quién es el día? Yo sé Pura yo sé Pura yo sé Pura yo sé Pura yo sé Calma, ¿eh? Calma 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 Eso es Vamos a la contra Hacemos cambio después de esta jugada ¿Eh? Tíralo a Vitor Roque ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Es tuya! ¡Golazo! 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 ¡Vamos! ¡Bajamos! 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 Cambio, cambio, cambios Cambio ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 2-0 ante el Atlético de Madrid En casa Eh, vale Esforzamos laterales Todo tipo puede jugar de lateral Unas malas Ni de coña, ¿no? Vale Eh, vale, vale Metemos a Abde Metemos a Diaos Metemos En las bandas Metemos velocidad Metemos a Pesela Y En las tácticas Tiki-taka Presión fuerte, no Equilibrada Profundidad Muy atrás Muy atrás Anchura del equipo Un poquito más Construcción lenta Posesión Equilibrada, bien equilibrada Anchura Vamos a abrir un poquito más Futbolista en el área Me parece bien Corneres menos Fartas menos aún No se nos va este partido, eh No se nos va este partido, eh No se nos va este partido, eh Betty, no se nos va este partido, eh Ante el Atlético de Madrid, eh Nuestro primer gran partido Queda nada Señores Fuerte Bien Ruiz Silva Carajo Qué bien Pito Roque conmigo siempre Díselo otra vez Uy, qué bien Uy, qué bien Uy, qué bien Qué buena Y ese siete Golazo Vamos a conseguirlo, chavales Vamos a conseguirlo Vamos a conseguirlo Vamos a conseguirlo Vamos a conseguirlo, señoras y señores El objetivo es llevar el Betis a la Champions Y se va a conseguir, eh Y se va a conseguir Tres ceros Tengo pasta, chavales Tenemos pasta No Hay que gastar, eh Es que mi objetivo es llevar el Betis a la Champions Y para llevar un Betis a la Champions hay que gastar pasta Para llevar el Betis a una Champions hay que gastar pasta, tío Para gastar, hay que gastar, eh Hay que gastar Hay que gastar 50 tacos te doy Hostia Que lo he fichado, chavales Que lo he fichado Que lo he fichado, eh Que lo he fichado, eh Qué bastinazo Qué bastinazo Se me ha dado en Jemi, eh Se me ha dado en Jemi, eh Cómo estamos los hippies Bien Vitor Roque empieza de segunda, eh Vitor Roque empieza de segunda parte otra vez Sí, 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 sí Sí, sí Sí, y quiero darle Es que quiero darle minutos a Chadi Ria, tío Cómo puedo hacer que Chadi Ria suba de media, chavales, rápido Es que antes estaban los entrenamientos Pero ahora qué coño hay pa' eso, tío Es que ahora qué carajo hay pa' eso Simulamos partido, señores Simulamos partido Vamos mi puto Betis, eh Vamos mi puto Betis Chavales, venimos de un 3-0 al Atlético Madrid en casa En nuestra casa Vamos a dar la cara de visitante también, eh Vamos a saber jugar fútbol de visitante Confío en ustedes, señores Vamos a dejarnos ahí los pellejos, eh Venimos un poquito cansados Pero ellos también han jugado, eh Bien mi 22 ¿Quién es el 22? Isco Una buena falta, Isco ¿Alguien por ahí? Aguantarme el resultado Segunda parte sale Vitor Roque Minuto 70 sale Abde Y Diao Se viene Metemos unos revulsivos muy buenos Ellos van a tener Nico William también, eh Ojo con Iñaki Con la jugada en larga Bien, tocan Toquen No cansarse Están muy cansados los míos, eh ¿Eh? Ay, qué pena Estamos ahí Todivo Bien, bien Regulado Bien, regulado Guido Guido te quiero ir ya Bien ¿Quién es el 10? A Jose Uf, sí que ha bajado a Jose Ese partido va a estar complicado, eh Este partido va a estar complicado ¿Fara juego? ¿Árbitro? No me lo puedo creer No pasa nada No pasa nada No 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 Señores No Fekir Fofu Va, va, va No No Vamos a ver esa contra Vale Vale No puedo Freddy No soy de play, tío Sale Vitor Roque Sale Diaw Isco juega un poquito más Sale Miranda Tiene poca sortura, tío No puede jugar Vamos a tirar mucho más para adelante Vamos a meter una presión fuerte Vamos con todo Vamos con todo Vamos a tirar el equipo para adelante, eh Señores Nos meten 5 O le echamos cojones Vamos a hacerle cosas, eh Estamos yendo con todo, eh Mientras el remate Vamos Vamos los tíos ¿Se remonta o qué? Javi Araya Muchas gracias por ese follow Máquina Bienvenido Gracias a todo el mundo Que se viene para Twitch Señores Vamos, señores Muchas gracias por ese follow Dani Reyes Eso es Se ha salido Vitor Roque, eh Vitor Roque Diaw Bien, ese es mi 8 Ay, qué pena era esa, tío Minuto 56, gente Vamos a hacerle cosas en los cones Tenemos bastante gente arriba No Se pierde ahí Cuidado, yo que esta transición es más rápida Bien Tocamos Eso es Qué bien conducido Qué bien ¡El gol! No ¿Quién era el 23? Nuestro Zavali Qué bien conducido, carajo No la pierdas, Zavali Tío Es que Zavali Es que es el mendí del Betis Lo mismo te hace una ruleta Que parece el putísimo Zidane Que no sabe darte un puto pase ¿Eh? ¿Alguien? ¿Rechace? ¿Lo cogemos? Minuto 81, eh Minuto 81 Meterme un golito Se nos complica fuera de casa, eh ¡No! Grande, saludo a la gente de Ecuador Grande los tíos ahí Su polla ¿Qué tal estamos, chavales? ¿Qué pasa, Alex Fire? Aquí, tío, con el modo carrera del Betis Qué paliza Qué paliza, eh Qué paliza Flojita la defensa, eh Se viene a The Yemi, chavales ¡Oh! Se viene a The Yemi Se viene, eh Se viene el loquito Se viene el loquito A The Yemi y Parvetti Me alegro mucho de veros Gracias a ambos por venir Toma de asiento, por favor Buena Tenemos mucho que discutir Bla, bla, bla Clave Para mi equipo Súper clave Duración de contrato Cinco años Ningún problema Joven De locos Mejor Proponer cláusula de rescisión Ignorarla Rechazar cláusula Perfecto Sueldo Cobra ahora 38.000 Te ofrezco 40.000 Vas a cobrar más Prima por contrato 150.000 150.000 200.000 Ahí está el tío Y añado bonificación Partido No Gole 10 goles 10 goles 10 goles 50.000 Pavos A ver qué me dice Perfecto ¿Le ha gustado? Ea A The Yemi Parvetti Madre mía Qué fichajazo papá Qué fichajazo papá Don Rafaela The Yemi Aquí está Entrando En la ciudad deportiva Luis del Sol Ahí están los tíos Locura papá Locura A ver qué nota le da 50.000.000 Aco El fichaje más caro De la historia del Betis Puede ser Una A Oferta excelente Media de jugador 80 y media 21 años Este tío es Una bestia Nada Le tiramos con este equipo Tenemos a Abner No pasa nada Tendrá que subir Tendrá que subir Vamos a Gestionar unas cosas Vamos a gestionar Unas cositas Con Abde Llevamos partidos Muy random Chavales Primer partido Contra el submarino Amarillo Empate Segundo partido Contra el Atlético Madrid En casa Benito Villamarín Ganado 3 a 0 Contra el Atlético Madrid Tercer partido En San Mamés Contra el Atlético Y Bilbao Perdió 3 a 0 O sea Ganamos 3 a 0 Perdemos 3 a 0 Y ahora Contra Rayo Vallecano En casa A priori Deberíamos ganar Bien Bien Ruiz Bien Ruiz Silva Eso digo yo David Eso digo yo Me ve ya mismo O sea Queda poco Que sepáis Que los vídeos Estos Van a estar En Youtube Disponibles Chavales Os dejo por aquí El Youtube Os dejo por aquí Mi Instagram Para que me sigáis Que estoy sorteando Un monitor AUK En colaboración Con AUK Gaming Valorado más de 200 Power Monitor Una locura de monitor La verdad Y mi Discord Chavales El Discord De la comunidad Que se tenéis que entrar Y poner la notificación Hacerme caso Que por ahí es donde Mandamos plantillas Y enviamos cositas Y todo Y hablamos No Uff Nos están reventando Cambios 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 Quiero cambiar una cosa Vamos a poner aquí Tikitaka Tikitaka Bajando esto Un poquito Sin presión fuerte En equilibrada Si lo de aquí Vamos a bajarlo Un poquito Construcción lenta En equilibrada Anchura Abrimos un poquito más Y metemos Fútbolista En el área Perfecto Con AUK Metemos 4 Vamos a ver Tikitaka Este que siempre Con el puesto Ha ido bien Que nos están Reventando La verdad No Eso es Tírale a De Yemi Vámonos Ahí me da Yemi Ahí está De Yemi Es el 14 ¿No? Sí, sí, sí Qué buena Qué buena Qué buena Uy Bien Vitor Roque Qué cambio Qué cambio de hora De domingo Hubo cambio de hora El domingo pasado Vamos Betty No se puede perder Este partido Tío Nos ganan en posesión Incluso Por la vista táctica Es que tarda mucho más Amigues Solo pongo los partidos Interesantes Los últimos minutos Y eso Pero eso no me gusta Dani Esos son Esos son Cómo aprovechar el bug A mí me gusta hacerlo A mí me gusta hacer modo carrera Con el lore Full realista Si no No tiene nada Uy Vitor Roque El jugador que saca base Gol Gol No lo he visto No lo he visto Bien 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 Quiero más posesión Quiero más posesión Equipo Quiero más posesión Carajo Bien 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 Qué bien A de Yemi Vitor Roque Vamos Vamos Se coné El portero Cuidado ahí Cambios 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 Sale Fekir Entra Ico Se Entra Abde Entra Abde ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sale Bartra Entra Pesel Sale Guido Entra Cardoso Sale Bellerín Jugamos por banda derecha Jugamos por banda derecha Señores Jugamos por banda derecha Bien Golazo Bien A Yose Bien Carajo Bien Carajo Bien Bien Párate La alienación El capitán No es todivo El capitán No es todivo Perdonadme No puedo cambiar El capitán El capitán No es todivo El capitán Es pesela No respeta Los rangos Todivo Cuando lleve aquí Un añito Dos añitos Tógete El brazalete Es tuyo Si quieres Si sigues igual Bien Qué buena Qué buena Qué buena Otro Otro Bien Barbaridad Barbaridad Absoluta Papá Pero este sábado David Qué bien Otro partido Firmado 3-0 Y con menos posesión No me gusta eso Bien Grande Jesús Grande la línea Grande Cádiz Tío Abalamparado Se hace este partido Vamos mi gente Chavales Se gana o no Se gana o no Vamos carajo Vamos carajo Un 1 en el chasis Se confía en este Betis Vamos y Betis Champion Cuidado Toca muy rápido Atrás Soé Juntito Bien Soé Qué bien Vale Atrás No Sigue el águido Cabrón Cuidado ahí Uff Qué apertura Bien S23 Quién es Zavales Bien Bien El 8 Quién es Fekir Ay Qué buena conducción No No Bien Ruiz Silva Bien Ruiz Silva No Bien Ruiz Silva Tuya Tuya No No pierdas el balón así Cabrón Está rodeado por completo Bien Eso es Farta Cabrón Amarilla y a Marcos Alonso Ojo Balón parado Busca algo Víctor Busquen algo Busquen Busquen Uy Cuidado Quién es el 15 Quién es el 15 Que ha salido tanto Vártara Cuidado Cuidado Vale Primera parte Primera parte 0-0 Primera parte 0-0 Dirección de equipo Vale Estáis todos bien Seguimos igual No se cambia la táctica Pero O sea La alineación Los jugadores Pero Sí que vamos a meter ahora Tiki-taka Con profundidad 41 No tanto 43 Construcción lenta Equilibrada Anchura Subimos un poco Fulbista en el área Subimos un poco Farta Bajamos Perfecto Y funciones Instrucciones Quiero que a de Jemi Se quede arriba Que tiene diagonales Y que se desmarque Y que se desmarque Mucho Fekir Que no baje Que no baje Y que entre rechace Perfecto Tú Miranda Que alza atrás La atacada Y avance Perfecto Tú lo mismo Perfecto Perfecto Este Marcaje del centro Perfecto Vamos Vamos carajo Vamos carajo Se puede La de Jemi es la clave Tío La banda de Jemi es la clave El 14 Buscan al 14 Eh Vitor Que disparo más corto Vitor es de 10 Imagino No Cuidado por ahí Cuidado por ahí La de Jemi En larga Mira de Jemi Mira de Jemi No No Bien Vida de Jemi Oh que buena Ole Vitor Pégale Ay 165 Señores Sale cojones No No Me lo puedo creer Que hijo de puta Aún ha cogido el perro Y la ha metido Que cabronazo Que cabronazo Vale Ojo Última Cambios Cambios Meto por aquí Adiado Meta de Jemi Delantero Abde Isco Conar más atrás Bellerín Y de táctica Estándar Estilo defensivo Presión fuerte Anchura Del equipo No mucha Profundidad Le metemos leña Hay que ir a Portoa Hay que ir al empate Chavales Sin miedo Construcción De jugada Balones Largo Creación De oportunidades Pase dirigido Anchura Mucha Fútbolista En el área A tope Con el de todo Farto uno menos Vamos Último 10 minutos No Buena Dame una Betty Una y gol Una y gol Y sacamos un empate Del Karnou Se le cojones Lo de Jemi Delantero No Ah no Fuera de juego Le crea de la gol ¿Por qué coño La dan larga El gilipollas Del portero Tío Uf Balones largos Y eso Un coladero El equipo 1-0 1-0 Contra el Betty Perdemos Posesión no ha estado mal Señores Señoras Señores Hasta aquí El vídeo de Youtube Del Betty Mañana Segundo episodio Así que Espero que os haya gustado Betty Champions Vamos Vamos Gracias Gracias Gracias.